La paciente de 37 años, diagnosticada como un caso positivo por COVID-19, ingresó al Hospital San Juan de Dios y rompió membrana a las 3 de la mañana, por lo que los médicos se prepararon para recibir a la pequeñita, que llegó al mundo por medio de cesárea. Joaquín Bustillos, jefe del servicio de obstetricia, explicó el procedimiento de la atención. En el transcurso de su internamiento se evidenció que presentaba una preeclampsia, razón también por la cual se decide interrumpir el embarazo vía cesárea sin ninguna complicación que duró aproximadamente unos 50 minutos. Nació una bebé con Apgar 99 de 2.430 gramos y hasta el momento ambas se reportan estables y la prueba de la bebé se reporta como negativa. Tanto la madre como la bebita se mantienen en buenas condiciones de salud y debido a las condiciones del caso positivo de la madre, se mantienen las medidas respectivas para dar seguimiento a la madre y a la pequeña tras la salida del centro hospitalario.